qué tal chicos bienvenidos nuevamente en otro contenido de multiversos multiversos tenemos otra noticia de parte de tony wing en lo cual le vuelve a responder a otra persona a otro seguidor a otro fan bien importante yo sé que muchos de ustedes me han dejado los comentarios que siempre los mantengo informados todos los días y es correcto siempre van a mantenerse informados de noticias relacionadas con multiversos de qué se trata hoy yo sé que ya vieron la miniatura tenemos una buena noticia no tan buena porque me imagino que muchas personas siempre va a tener una inquietud con el juego pero esta noticia que nos acaba de dar tony nos hace muy feliz de qué se trata te invito que te quedes hasta el final del vídeo si eres un crack y llega hasta el final del vídeo regálame ese like así que sin más preámbulo comencemos ok chicos tenemos esta pregunta que se le hacen a tony en el día de ayer y le preguntan la persona se llama criptón criptón le pregunta a tony wing y le dice necesito algo nuevo para moler y como fanático de dc y fanático de algunos como aventurero time aberto time me pregunto si hay alguna posibilidad de que multiversos se lance más temprano que tarde esta pregunta se la está haciendo le está preguntando si hay alguna posibilidad de que el juego salga antes pero mira lo que le dice al final o será un tipo de acuerdo de 2023 esta persona le está preguntando a tony relacionado con multiversos que si el juego va a ser lanzado en su lanzamiento global en el 2023 que si hay algún atraso si hay algunas cosas o algo porque obviamente ustedes saben que no tenemos noticias sobre multiversos hace hace como cinco meses algo una noticia oficial de un trailer o algo lo único que tuvimos fue el anuncio de la beta test número 2 y entonces ya después de ahí no hemos volvido a tener nada entonces qué pasa esta noticia que yo les estoy dando obviamente se las doy a través de las preguntas que tony wing le responde pero esta que le responde es bastante curioso porque esta persona quiere que el juego salga muchísimo antes o sea que se lance ya en la cual no se puede porque tenemos que esperar a la beta número 3 pero mira lo que le dice a tony relacionado con esta pregunta y lo ponemos en español porque en inglés pues no vamos a poner tintan aquí dice anunciamos una fecha de lanzamiento de 2022 ustedes saben que tony se anunció y en la plataforma en la página oficial de multiversos punto com dice que es para el 2022 pero al final dice el juego no se ha retrasado jay pues corillo corillo la fecha sigue intacta el juego va a seguir saliendo en el 2022 no hay ningún atraso no hay nada hay algunos detalles que es lo que están trabajando con el juego que incluso se lo voy a estar diciendo en otro vídeo después de este en que están trabajando actualmente en el juego que tony vuelve a soltar una bomba y le dice a la comunidad en que está trabajando actualmente en el juego díganme usted esta noticia si les gustó que hasta ahora tony dijo que anunció una fecha la fecha es para el 2022 y el juego va a salir en el 2022 no va a salir otro día así que espero que te haya gustado este vídeo pequeñito no olvides darle like suscribirte y compartir le yo se despide hasta luego